Hola, mucho gusto, mi nombre es Carolina Mendoza, soy representante de ventas de la ciudad de Castaneda, en el distributivo. ¡Hallopay! Bueno, buenos días, estamos con Carolina Mendoza, ella es representante de ventas de la costa. Carolina, cuéntanos, ¿cuál es tu talento? ¿Con qué nos vas a deleitar hoy? Hola, ¿cómo están? Muchísimo gusto, mi nombre es Carolina, pues mi talento es cantar, lo voy a deleitar como una hermosísima ranchera, interpretada por Ana Gabriel, me llama, es demasiado tarde, espero que les guste muchísimo. ¿Y cómo te sientes? Invita a las personas a que te sigan en las redes sociales, a todos tus fans. Bueno, hoy me siento súper bien, espectacular, realmente me siento súper emocionada, al principio estaba súper nerviosa, pero bueno, ya los nervios se fueron. Los invito a todos a que me sigan en mis redes sociales, Carolina Mendoza García en Instagram y en Facebook, Carolina Mendoza García también. Entonces, espero mucho un like, espero pues la votación mayor de ustedes y el mayor apoyo, yo sé que sí, vamos a ver, ahí veremos. Bueno, vamos a ver porque todos los likes cuentan. Entonces, Carolina, gracias, bienvenida, el escenario es tuyo. Mil gracias. Listo. Tu quisiste estar allá, Y dijiste que quizás No será tu castigo Después de que todo no falló Hoy quiero regresar Y ser feliz contigo Pero tú, pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvido Por siempre te olvido Y así que es mi cariño Listo sin perd forget Dice mi cariño Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.